Hola que tal, en esta ocasión no les traigo un video de esos tristes que por alguna extraña razón les encantan a ustedes En esta ocasión me encontraba realizando la grabación del podcast que ya les he comentado que próximamente viene al canal Estuve platicando con mis amigos y llegué a una conclusión sobre Tommy Jerry que es el tema de este video Es una teoría que no lo sé pero no he visto videos al respecto sobre este tema, mucho menos artículos que hablen sobre esto Así que podría decir que es una creación mía y que es algo que salió de mi cabeza Está en tus manos tratar de creer en lo que te estoy diciendo pero como es una teoría a fin de cuentas puede ser tomado como algo real o como algo que simplemente surgió de mi cabeza Y bueno sobre este video es una teoría sobre Tommy Jerry sobre como explico la manera en que podría llevarse a cabo todos los distintos tipos de animaciones en el mismo universo de la serie Es decir que han pasado aproximadamente los 80 años estimados desde la creación de Tommy Jerry en el año de 1940 Y bueno basta de hablar los dejaré con el video, hoy les traigo la teoría sobre Tommy Jerry, la serie dentro de otra serie Si por alguna razón has escuchado los nombres de William Hanna y Joseph Barbera y no se te viene nada a la cabeza Estoy seguro de que diciéndote Hanna Barbera lo asociarás completamente con creaciones tan majestuosas Tales como los pica piedra, los supersónicos, Scooby-Doo y entre muchas otras de la gran cadena Por si nunca te enteraste, estos dos hombres son los creadores del gato y ratón más famosos de la televisión Tommy Jerry siendo el éxito de estos dos hombres antes de la creación de Hanna Barbera en la industria de la animación allá por el año de 1957 Hablarles sobre el origen de estos dos personajes de la industria de la animación resultará muy poco útil Ya que asume que todos los hemos conocido de una u otra forma Ya sea por ser un espectador de emisión o hasta en algún meme o imagen de internet Siendo estas dos una de las más famosas No es sorpresa que muchos hemos notado un cambio muy grande en cuanto a animación Y esto se debe a que Tommy Jerry no siempre formaron parte de Hanna Barbera como en un principio Los dos amigos estuvieron con Hanna Barbera produciendo cortos de 1940 hasta 1957 Fue en el año 61 cuando pasó a ser propiedad de otra persona Que produciría cortos por solo un año hasta el año 63 En donde Chuck Jones tomaría el control del gato y el ratón por 4 años más hasta 1967 Siguen los cambios de dueño Pero para resumir todo y por fin comenzar con el tema central del video Solamente te diré que Hanna Barbera volvió al control Pero actualmente Warner Bros. son quienes cuentan con los derechos desde el año 2006 hasta la actualidad Con esta idea de los cambios de dueño para muchos quedará como el dato sobre por qué hay cambios exagerados Y algunos suaves en cuanto a la animación de la serie Siendo una cosa muy diferente a la que vimos en los primeros cortos Pero con este fenómeno de querer crear teorías ya sea muy fundamentadas como la famosa teoría Pixar Hasta otras demasiado rebuscadas que no tienen mucho sentido Hace unos días para el momento en que estoy realizando este video Estuve pensando que podría haber algo detrás de todos los cambios que se nos muestran en los cortos Desde el año 1940 hasta la actualidad Y esto se trata de que Tom y Jerry es un show dentro de otro show Déjenme explicarles cómo es que puedo decir que esta teoría tiene sus fundamentos Existe una imagen muy famosa que nos muestra cómo es que lucirían Tom y Jerry en la actualidad Tomando en cuenta que empezaron en los años 40 Y que con casi 80 años de nuevos cortos Todo envejece tarde o temprano Y es por eso que los personajes cambian con el pasar de los años Siendo así la primera aparición de Tom hasta la que te muestro en pantalla Muchos podrían decirme Oye David, pero cómo es que se te ocurre esta idea tan mal fundamentada y que carece de mucha lógica Bueno, si alguno de ustedes ha visto los Power Rangers Sabrá que a pesar de que existen docenas de versiones a lo largo de los años Todas tienen algo en común Y es que todas se desarrollan en el mismo universo y mismo planeta Este podría aplicar con Tom y Jerry al ser diferentes animaciones Pero que todas se llevan a cabo en un mismo planeta Solamente que en épocas diferentes y también en algunas localizaciones diferentes Algo que sustenta esto que te estoy contando Es la existencia de un episodio que se enfoca en un crucero En el cual la misión de Tom es evitar que Jerry esté a bordo En este mismo episodio existe una sala de cine En la que los protagonistas entran al estar correteando por todo el crucero Entrando a la sala de cine se topan con que está por empezar una película Si has visto este episodio sabrás que fue lo que comenzó a transmitirse en la pantalla grande Si no sabes de lo que hablo aquí te dejo un fragmento para que te des cuenta Con esto se puede decir que Tom y Jerry son conscientes de que existe un programa de ellos Que se transmite en salas de cine Esto también nos explicaría por qué hay tantos cambios de dueño de Tom Tales como Mommy to Shoot que cuento con cambios físicos Entre episodios que son muy notorios en algunos Además de que ella fue reemplazada por una mujer delgada y de tez blanca Anediéndole un acento irlandés George y Jean que al parecer el supuesto actor que hacía de George Y que cuenta con una barbilla más ancha Es reemplazado por uno que cuenta con un cabello de color negro Asimismo Jean cambia de color de cabello dándole un tono castaño Y pienso que la actriz que la interpretaba al igual que George Fue reemplazada por una que junto a George cuenta con un atributo más grande En este caso sus pies Además de George y Jean tenemos otros personajes que son añadidos en esta época de la serie Que vendría siendo Janine y el bebé Personajes que son muy poco recurrentes en esta época En otros episodios el dueño de Tom resulta ser una persona llamada Klim Kluber Un dueño hombre que era bastante rudo con Tom Asimismo en emisiones del nuevo milenio cuenta con otro par de dueños que son Rick y Ginger Además de otros que son unas brujas llamadas Hadley y Betty Esto mismo explicaría por qué cambia el nombre del perro Que pasa de llamarse Spikes, Killer, Ballon y entre muchos otros nombres que se les llegó a ver Además de cambios físicos que no son tan descabellados como los de Tom y Jerry Pero sin duda puede apreciarse un cambio si lo haces con detenimiento Hablándoles sobre Toodles Más conocida como la gata de quien Tom se enamora en algunos episodios Cuenta con cambios físicos en cuanto a su tamaño, figura y atributos físicos Ahora bien Podríamos tomar en cuenta que existe más de una gata distinta de la que Tom se llegó a enamorar en la serie Desconozco si se trata de la misma Toodles Pero en caso de serlo los cambios físicos son aún mayores Ya que cuenta con diferentes estaturas, color de pelo y forma del cuerpo Con todo esto puedo añadir que Tom y Jerry tienen apariciones en algunas películas que no tienen nada que ver con su show Una de ellas es un musical en la que Jerry aparece siendo el rey de las caricaturas Y en otra película de 1953 estos tienen un cameo de una persecución bajo el agua No creo que haga falta añadir que Tom y Jerry cuenta con más de 10 películas De las cuales dos de ellas tienen continuidad entre sí Siendo el mago de Oz de 2011 la que cuenta con su secuela del año 2016 Con todo lo que te he expuesto en este video Puedo decir que la teoría nos dice que Tom y Jerry originales dejaron de actuar hasta el año 1945 Siendo Tom el primero en abandonar el proyecto en 1942 Y Jerry tiempo después en el año 45 Siendo reemplazados constantemente por nuevos actores más jóvenes Que fueran capaces de realizar las maniobras peligrosas a las que se exponen estos actores Esto podría ser la razón por la de los cambios constantes de actores Porque debido a las maniobras realizadas es muy peligroso hacerlas por tanto tiempo Además de las secuelas físicas El hecho de la serie que empezó en el año 2014 haya durado tanto con la misma animación Puede ser porque la llegada de los efectos especiales juega un papel muy importante para el show Evitando que los actores realicen acciones peligrosas Dejándole esa tarea a pantallas verdes o animaciones por computadora La belleza física juega un papel importante para grandes franquicias Esto justificaría el hecho de que Turles tiene cambios físicos a lo largo de los años Tomando en cuenta que las otras gatas se tratan de Turles Podría decir que evidentemente se trata de otra actriz Al no poder contar con la aparición de la original En caso de no tratarse de Turles y que sea otra gata para Tom Podemos decir que nuevamente son gatas que ocupan el lugar de Turles a falta de la actriz original Los cambios físicos que sufre Spike Pueden tratarse de que al ser un personaje secundario El actor pueda hacer apariciones Y al contar con un hijo Este es quien sigue con el legado de su padre Que deja el puesto para él Al tratarse de perros de la misma raza Y por supuesto compartir el mismo lazo sanguíneo Los seres humanos Al no ser más que personajes ambientales Los directores se pueden dar la libertad de cambiarlos Esto para darle un aire nuevo a la serie Y por supuesto nuevas tareas y responsabilidades a Tom Esto tomando en cuenta que en alguna ocasión Tom se convierte en el gato de un rey Y Jerry se convierte en el ratón de un científico loco en unos episodios Existen muchos personajes que deje de lado Pero sus apariciones son tan poco recurrentes Que sus explicaciones son fácilmente dadas por el hecho de que los actores crecen y envejecen Dejando sus momentos de juventud atrás Y dándole paso a unos jóvenes con habilidades suficientes para durar mucho más tiempo Los originales Tom y Jerry al contar con lesiones físicas Por la falta de efectos especiales En su época de los años 40 Solamente reciben dinero por las regalías de la retransmisión de sus viejos episodios Y desde luego Por el uso de sus nombres para crear una franquicia muy exitosa Al ser ellos los dueños de sus nombres Actualmente lucirían así Jerry a ser un ratón que le provocaba accidentes a Tom No cuenta con lesiones tan grandes a comparación de Tom Que tiene problemas en sus articulaciones Por la violencia que se tomaba en cuenta en los primeros episodios de la serie Pero jamás podrán arrepentirse Porque ellos crearon un legado que continúa hasta la actualidad Y todo gracias a los señores de Hanna-Barbera Espero haberme podido dar a entender con esta teoría Porque la verdad Si bien mis fundamentos son extremadamente subjetivos No sé si para ustedes Cuente como atributos que ustedes puedan tomar en cuenta Para poder creer en lo que yo les estoy diciendo en este video Si de todas formas no te ha quedado claro Te explicaré un poco breve Los distintos tipos de animación de Tom y Jerry Se llevan a cabo en el mismo planeta En el mismo universo Claro en épocas distintas De los años 40 a los años de ahora De prácticamente 2020 Con esto digo que los primeros Tom y Jerry de los años 40 Fueron creciendo y envejeciendo Y las secuelas físicas ya no los dejaron poder participar en la serie Por lo tanto tuvieron que contratar a nuevos actores Para que puedan reemplazarlos Y esto justificaría los cambios de animación en la serie Y bien hasta que terminamos con el video de esta semana Por favor cométeme que te pareció el video Si te gustaría más teorías que me surjan de la cabeza Así como la que les mencioné hace unos meses Sobre la paradoja de Doc en Volver al Futuro Esto en la tercera película Te dejaré una anotación aquí para que lo veas en caso de que no la hayas visto Por favor coménteme que te pareció No olvides seguirme en mis redes sociales Para que estés al pendiente de nuevo contenido que se ve en el canal Así como cambies en el mismo Comparte este video con un amigo O con una persona de interés en el tema Nos vemos a la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!